¿Qué es la Luz en Movimiento de Unidad? 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 Entonces, todo esto está basado, les cuento, todo esto está basado en una situación que viví recientemente y que la quiero compartir con ustedes. ¿Qué es la Luz en Movimiento de Unidad? Y con la que nos conectamos. Entonces, cuando nosotros, digamos, tenemos todo esto depositado en nuestras fuerzas, poco podemos lograr. Más sin embargo, cuando nosotros hacemos ese cambio y podemos descansar en las fuerzas de aquellos seres que no vemos, pero que siempre están a nuestro alrededor diciéndonos, ¡Ey! Aquí estoy, confíe, suelte y fluya, que es lo que siempre nos están diciendo en las transmisiones o más bien en las canalizaciones que nos hace Mayuritsin. Suelten, suelten, confíen, entreguen y relájense para que vean, como nos decía ayer el Maestro Ascendido, perdón, el Arcángel Satquiel, nos decía ayer, ¿qué tal si ustedes hacen un cambio de pensamiento, entregan todo esto y ven realizado o van a ver, él nos llamaba la atención, van a ver realizado más rápidamente todos sus deseos? Él nos llamaba la atención sobre esto y es una fuente de alegría para todos nosotros y así lo debemos ver. Cuando nosotros nos confiamos, cuando nosotros nos entregamos más bien a todas estas presencias, a las que están allí precisamente para ayudarnos, es sólo el hecho de llamarlos, es sólo el hecho de conectarnos con ellos y veremos toda la magia aparecer en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en las situaciones por las cuales estamos, creemos que estamos atravesando, que no son más que miedos que no hemos podido soltar. Pero bueno, a eso va mi decreto del día de hoy, compartir con ustedes alegremente es confiar en que todo lo que nosotros estamos generando en nuestras vidas debería ser, no en como se los decimos siempre, no es del lado del miedo, sino del lado del amor. Cuando así lo hacemos, veremos la magia. En el año 2018, que todo sea mágico entonces en nuestras vidas, que todo sea alegría, que todo sea un solo fluir, que todo lo veamos realizado porque nosotros conectados con ellos, todo lo podemos. Muchísimas gracias, hasta acá mi decreto, como siempre la invitación para que todos los sábados nos acompañen a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, en las transmisiones que hacemos en vivo, Mayuritzin con sus canalizaciones, de los maestros, de nuestros cuerpos, que poco lo piden y que consideramos muy importante porque el cuerpo, como lo decía ella esta semana, tiene su propia personalidad y también nos está llamando la atención acerca de lo que el Dios o él quiere expresar. También las canalizaciones con los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, con los herentes encarnados, estamos con el, cuando nos puede acompañar los ángeles, el Roxángel, con el decreto, perdón, con el oráculo de ángeles y con el decreto. Los esperamos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hasta pronto.